Y más de 11.000 niños, niñas y adolescentes participan del torneo Infanto Juvenil Liga Pro Kids que es impulsado por el municipio de Guayaquil. Este torneo se disputa simultáneamente en distintos sectores y canchas de la ciudad del puerto principal. En total, Liga Pro Kids cuenta con 11.378 jugadores inscritos, distribuidos en 1.066 equipos, de los cuales 44 están conformados por niñas. Este torneo se disputa simultáneamente en distintos sectores y canchas de Guayaquil, como Parque Samanes, Estadio Modelo, Cisne 2, Ferroviaria y Mucholote. La verdad me siento muy contento de estar en este lugar porque es una manera incluso hasta para nosotros despejar nuestra mente, para incentivar más el amor al deporte. El torneo se realiza con el apoyo del municipio de la ciudad. Liga Pro Kids mantiene el formato característico del fútbol profesional. Excelente porque ellos ya están adentrándose en lo que es el formato Liga Pro, ya a nivel profesional, entonces ellos también lo van sintiendo y tienen la participación. Henry Avelino, Tenerama Noticias.